Agenda de la Universidad Nacional de Córdoba después de este beso fragmento de la librería. Comenzamos a repasar algunas de las actividades y programaciones que se vienen desde la UNC. Vamos con la invitación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la segunda jornada de Derechos Humanos en la Facultad de Filosofía y Humanidades, Derechos Humanos en Pandemia, para recordar cuáles son las vulneraciones y las resistencias. Es una jornada que se va a desarrollar de manera virtual, ahí estamos viendo la dirección, ahí en el canal de YouTube de la Facultad, miércoles 29 de septiembre a agendar esta fecha para todos los interesados, Derechos Humanos, las jornadas para ver Derechos Humanos en Pandemia. Y la invitación siguiente que tiene que ver con un regreso también que es la Feria del Libro, un regreso muy esperado ya que no lo tuvimos el año pasado y en este caso la editorial de la UNC va a estar presente también en la Feria del Libro Córdoba 2021, Trascender Fronteras, Acercar las Culturas, es la propuesta de la Feria del Libro y la editorial UNC se suma a esta propuesta para estar presente con un stand allí presente, en el stand de la librería 1918, como estamos acostumbrados a todas sus ediciones y sus libros desde la editorial. Y nos quedamos con Marcelo Conrero que nos habla de la vuelta justamente a la presencialidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Esta nueva normalidad nos ha hecho repensar muchas cuestiones, como por ejemplo que las actividades teóricas para nuestra facultad van a seguir siendo virtuales independientemente de la pandemia, porque hemos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos notado que los estudiantes prefieren y los docentes también, tener esas actividades teóricas, que antes solo iba el 15% o 20% de los estudiantes, a tener la posibilidad de tenerlos siempre, tener la actividad, tener el conocimiento a disposición en la palma de la mano, como nosotros le llamamos, hacer un uso eficiente del tiempo, que hoy se ha demandado mucho con respecto a esta pandemia, y que además se aprovecha cuando vienen a las actividades prácticas.